Top 6. Crystal, el mono capuchino más famoso de Hollywood. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Las películas y series de la actualidad han evolucionado pasos agigantados en todos los rubros posibles y por haber a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el uso de los animales en el séptimo arte sigue dando decaplar desde ese surgimiento, exactamente en el siglo XX. Desde la aparición de los primeros animales en el cine, este tema ha sido duramente criticado por fundadores y fundaciones en pro de derechos animal. Aunque en la actualidad muchos de estos seres están paradójicamente mejor entrenados y son presentados de manera más natural que sus predecesores. Bajo este contexto de preservación y cuidado animal, en el séptimo arte se han viralizado diversos animales, los cuales por sus extrañables personajes han dado pie al debate de la protección animal. Uno de ellos es sin duda alguna Crystal, un mono capuchino hembra que, a lo largo de sus 28 años de vida, ha participado en diversas puestas actuales en todo Hollywood. ¡Eso es mi espuma! ¡No! ¡Oh, soy un mamá! Esta mono capuchino es una de las más cotizadas de los actores animales, pues ha participado en más de 30 puestas cinematográficas de toda índole de este, Malcolm in the Middle, The Big Bang Theory, George de la Selva, Una Noche en el Museo y muchas otras más. De esta forma, Crystal pertenece a la empresa Birds and Animals Unlimited, quienes han encargado de cuidarla y entrenarla durante toda su vida. Actualmente esta empresa es el mayor proveedor de animales de todo Hollywood. Sin embargo, ¿cómo empezó Crystal? Bien, en 1996, dicha compañía envió a uno de sus entrenadores para hacer la compra de un mono capuchino en el estado de Florida. Pues a la empresa, según su apartado en la página web, le ha gustado adoptar animales jóvenes para que se puedan adaptar al ambiente humano. Al adquirirla, fue dada en adopción a su entrenador, Tom Gunderson, quien había trabajado varios años con animales dentro de Universal Studios, y hasta el día de hoy, la tiene consigo en su hogar en Los Ángeles, California. Crystal apareció por primera vez en la pantalla grande en 1997 con Brendan Fraser, con la mítica película George de la Selva. Como era de esperar, y por su rápida adaptación con el ser humano, lo cruzó llamar la atención para más producciones cinematográficas. También es conocida por su participación en la trilogía, Una noche en el museo, junto a Ben Steiner y sus secuelas, donde Crystal da vida al problemático mono Dexter. En la película de 2009, su personaje abofetió a Ben Steiner, mientras que su entrenador la llamaba diciéndole, ¡Dale a él! ¡Dale a él! Le golpeó más duro, y le golpeó más duro. A lo cual Steiner dijo en broma que, ¡No me gusta el mono! Sin embargo, de los papeles más polémicos que ha tenido y encarnado Crystal, y que avivó el debate en torno a los animales actores, fue cuando dio vida a un mono narcotraficante, en la película de Hangover Part 2 de 2011. En esa ocasión, el director Todd Phillips, expresó su preocupación después de bromear que Crystal, se había vuelto adicta a los cigarros. Pero dime, ¿ya conocías a Crystal? ¿Aquel pequeño mono capuchino que tanta risa seguramente te ha provocado? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.